En su pueblo es considerado el más débil, pero en otras ciudades su fuerza es inmensa. Aún así se menosprecia y como es el leprota, tiene un chingo de waifus ricolinas que babean por él. A las afueras de un gran reino, después del último calabozo, se encuentra una ciudad misteriosa llamada Kunlun, habitada por los guardianes celestiales, quienes cuidan de la humanidad de los ataques sobrenaturales, como monstruos, demonios y los furros calientes que se encuentran en los bosques y ciudades. En este punto conocemos al protagonista de esta historia, Lloyd Belladonna, quien llega a la capital del reino buscando a la bruja del este, para que le dé posada mientras se presenta al examen de ingreso a la academia militar. Su sueño es convertirse en el héroe de cierto libro. Cuando llega conoce a Mari, la bruja exquisita de esta historia. Ella no hace caridad con vagabundos, por lo que se niega rotundamente, pero el prota, para convencerla, le entrega una bola de cristal, que casualmente sirve como proyector de imagen. De ahí sale la jefa de la aldea Kunlun, Alka, quien fue la maestra de Mari en la magia. Parece ser una loli de 12 años, pero en realidad ya tiene como 800 años, o algo así. Así que sí, eso que quieres hacer con ella, sí es legal. Alka chantajea a la bruja para que cuide a Lloyd, mientras pasa el examen de admisión. Como Mari cree que es una proyección, la llama enana odiosa, pero resulta que es un engaño. Esta enana la estaba escuchando, y de castigo la hechiza con pequeños accidentes, como caerse, que le caigan cosas encima, cosas de ese estilo. Al final, Mari termina aceptando a Lloyd en su casa. Ella lo interroga para saber sus habilidades básicas. Lloyd es un tanto particular, porque se percibe a sí mismo como un ser extremadamente débil. A pesar de haber llegado corriendo desde el otro extremo del continente a la capital en 6 días. Y derrotar con facilidad a monstruos. Lo que para él son solo bichos enormes fáciles de matar. Cosa que para Mari es absurdo. Evidentemente, nuestro prota es extremadamente fuerte y poderoso. A Mari se le cae el café encima como parte de su maldición. Por lo que Lloyd la limpia con un trapito. No de ese tipo de trapitos, sino un pañuelo. Aunque bueno, al final ambos sirven para recoger líquidos espesos. El pañuelo de Lloyd tenía escrita una runa antigua. Que permite purificar las impurezas de un sitio, superficie o persona. Básicamente, un limpiador extremo. Imagínate las posibilidades que tiene eso. Hola, Oni carnales y anime gobe. ¿Cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de... Puto nombre de mierda. O como carajos quieras llamarle. En unos minutos. Al otro día, Mari lo envía a su primera misión. Conseguir víveres. En eso se encuentra con la segunda acosadora de esta historia. Selen Gemen. La princesa del cinturón maldito. La llaman así porque tiene un cinturón mágico en la cara. Que no se puede quitar con ningún tipo de magia conocida hasta ese momento. Está siendo atacada por un grillo gigante. Cuando la iban a rematar, llega Lloyd y sin mucho esfuerzo lo manda a volar. Ayuda a levantarse a Selen y la limpia con su pañuelo. Ella queda flechada desde ese momento con nuestro prota. Ya en la casa de Selen, se mira al espejo desesperada y se trata de quitar el cinturón. Así se arranque la cara. Pero para su sorpresa, el cinturón se cae con facilidad. Ella interpreta esto como una señal divina de que Lloyd llegó a su vida como un ángel salvador. Por lo que se obsesiona con él. Ah, cierto. Nuestro prota regresa a la casa con los cíberes. No como mi papá que nos abandonó. Pasan los días e inician las pruebas de admisión de la academia militar. Hay muchas personas a las expectativas de lo que hará Lloyd. Ya que su simple presencia es como la de un tigre salvaje. A los días publican los resultados de las pruebas. Y evidentemente el prota... No pasa las pruebas. Ya valió barriga, señor verga. Mientras mira el listado de nombres, llega un grillo enorme a atacarlo. Y este muy triste lo manda a conocer a Diosito. Decide quedarse en la capital y busca trabajo en un restaurante local. Cuando llega el dueño siente una presencia poderosa. Por lo que lo ataca. Pero Lloyd se le brota poderoso que tiene baja autoestima. Así que lo esquiva con facilidad. Cosa que deja consternado al loco del restaurante. Aunque cree que es un espía que lo quiere matar. Pero nuestro muchacho solo quiere trabajar. Y para demostrarlo se pone a cocinar. Y lo hace bastante bien. Y con miedo de ser exterminado lo termina contratando. En la noche nuestro poderoso prota llega a la casa de la bruja. Donde también está la enana odiosa. Esperando la gran noticia. Pero cuando Lloyd confiesa que no pasó los exámenes. Estas se sorprenden. Alka quiere llevarse a Lloyd de regreso a Kulung. Pero este se niega diciendo que ya tiene trabajo. Para dejar de ser un estorbo en la casa de la bruja. Y que el próximo año se va a volver a presentar a la academia. Todas aceptan su determinación. Pero esta enana como que quiere comerse a Lloyd. Como si fuera un choripán. Dice que va a estar muy cerca de él todo el tiempo. Mari le confiesa a su maestra. Que se encuentra buscando la forma de derrotar al mal que consume el reino. Resulta que la princesa de Asami ha desaparecido. Y el rey está muy enfermo. Pero alguien de su entera confianza lo ha estado manipulando. Para que inicie una guerra con un reino vecino. Mari quiere detener esta situación. Pero Alka le recuerda que los soldados de Kulung. No pueden involucrarse en problemas humanos. Ellos solo intervienen cuando la amenaza es sobrenatural. Como monstruos o demonios. Así que le advierte que no involucre a Lloyd en este asunto. En otra parte de la ciudad. Están los alumnos admitidos en la academia militar. Entre ellos está la rubia obsesionada con Lloyd. Una mercenaria adicta al dinero. Llamada Rijo Flavin. Que también está obsesionada con Lloyd. Un noble que eventualmente estará obsesionado con Lloyd. Y otros personajes de relleno. Que también están obsesionados con Lloyd. No. Bueno, tal vez. También se encuentra a Mertofán Dextro. El instructor de la academia Asami. Que casualmente también está obsesionado con Lloyd. Porque es extremadamente poderoso. Todas estas personas están muy decepcionadas. De que el prota no haya logrado pasar. Y es que revisan el examen escrito. Y parecen gravatos sin sentido. Pero en eso llega Chloe. Otra instructora de la academia. Que está obsesionada con Lloyd. No, ella no. Esta revisa el examen de nuestro prota. Y se da cuenta que las respuestas. Son runas antiguas. Muy poderosas. Y que ahora deben de encontrar al responsable de esto. Lo antes posible. Es al parecer un ser muy poderoso. Aunque la encuentren. No saben cómo ayudarlo. Para que pueda ingresar a la academia militar. Por lo que recuerdan. Que hay una recompensa. Por encontrar a la princesa perdida. Dinero y un deseo. Así que la mercenaria decide. Que ella se quedará con el dinero. Y la rubia loca pedirá. Que Lloyd pueda entrar a la academia. Todos ganan. Se ponen en la búsqueda de pistas. Pero primero se van a comer un asadito. En un restaurante cerca de la academia. Antes ese lugar era un asco. Parecido al cuarto de cualquier jeropa. Que está viendo este video. Pero ahora está limpio. Y la comida está exquisita. Ellos piensan en lugares. Donde podrían encontrar a Lloyd. Pero no se les ocurre nada. Por lo que de la cocina sale nuestro muchacho. Y a todos se les caen los calzones de la sorpresa. Nuestro prota está botando la basura. Y en eso ve a lo lejos a la bruja del este. Siendo extremadamente misteriosa. Escucha un grito. Por lo que decide seguirla. En eso se encuentran con la rubia loca. Que está peleando con Alan. Porque no sé. Tiene el pito chico o algo así. Cuando la va a atacar. El cinturón la defiende. Deteniendo el ataque. Eso de alguna forma en la cabeza de Selen. Tiene que ver con Lloyd. El prota llega. Y la rubia lo empieza a manosear. Y hostigar. Obligándolo a pelear con Alan. En ese momento llegan los demás a la plaza. Y como les intriga ver el poder de Lloyd. Lo animan para que pelee con Alan. Todos aceptan. Pero cuando está por darle semejante golpe en la cara. Un viento secuestra a Lloyd. Que resulta ser Mari. En su inocencia. Lloyd cree que le salvó la vida. Porque creía que Alan lo iba a destrozar. Por lo que dice que en agradecimiento. Hará todo lo que ella pida. Y esta loca. Si que se imagina cochinadas. Con ese comentario. Para que veas. Que estas güeras. También son unas pervertidas. Cuando están a punto de irse. Llega Crome. El dueño del restaurante. Quien resulta ser un ex militar. Que se retiró cuando perdió a la princesa. Quien por si ya te habrás dado cuenta. Es la mismísima Mari. Ellos dos hablan con una familiaridad muy extraña. Como si se conocieran hace tiempo. Ella le pide ayuda para salvar al reino. Y el acepta sin más. Como perdieron el rastro de Lloyd. Rijo y Selen. Van en búsqueda de respuestas y pistas. Por eso llegan a donde la bruja del este. Lloyd les abre la puerta de la casa. Obviamente se sorprenden. En eso llega la rubia. Y empiezan preguntando por el paradero de la princesa. Pero Mari se pone nerviosa. Rijo empieza a notar el parecido entre la princesa y la bruja. Por lo que la incita a confesar. Pero Selen está más interesada en saber. Que relación tiene la bruja con su amado. Lloyd quiere ayudar a Mari a salvar al reino. Pero como ella bien sabe. Que si Lloyd se involucra en esto. Será castigado en su pueblo. Por entrometerse en asuntos humanos. Por eso le dice. Que es demasiado débil para ayudarla. Que solo le estorbaría. Afectado por las palabras de Mari. Lloyd se va a su habitación. ¿Y por qué carajosa simplemente no le dicen que no puede intervenir? ¡Nala che! Selen y Rijo están sorprendidas y enojadas con la bruja. Por la forma en la que le habló a Lloyd. Pero ella en ese momento les confiesa. Que es la princesa María Sammy. Y necesita la ayuda de ellas. Para salvar el reino de un mal desconocido. Pero no están convencidas por la forma en que trató a Lloyd. Por lo que María les explica la situación con respecto a nuestro muchacho. Al final terminan aceptando ayudarla. En la habitación Lloyd está triste por lo que le dijo María. En ese momento llega Alka para invitarlo a la fiesta del pueblo. Ella ve esta oportunidad para poder animar a Lloyd. Y que este se enamore de ella. Por lo que empieza a sacar todas sus armas de seducción. Acosando incansablemente al pobre de Lloyd. Que solo puede pensar en lo inútil que es. Inclusive esta enana trata de comerse su banana con chocolate. Espera un momento. Ella no tiene como 800 años. Y Lloyd es un adolescente. Esto es muy ilegal. Antes de que pueda violentar a nuestro brota. Aparecen cientos de bichos enormes atacando la ciudad. Pero como es Lloyd. Los vence sin problema. Presiente que Mari necesita ayuda. Por lo que se va a buscarla al castillo real. Mientras tanto en el castillo. Crome está pidiéndole al rey reintegrarse a las filas del ejército. Pero quien responde es Mertofana. Y resulta ser el que ha estado manipulando todo este tiempo al rey. Confiesa todo. Y en eso llegan la mercenaria. La rubia. Y la suculenta bruja. Para enfrentarlo. Pero cuando creen que han logrado acorralarlo. La situación cambia. El rey se voltea. Y resulta que está poseído por algo. En eso confiesa. Que solo ha estado manipulando al militar ese. Para que creyera que él. Era el que estaba manipulando al rey. Un poco enredada la cosa. Convierte al pendejo en una marioneta. Bicho extraña. Pero poderosa. Y empieza a atacar a todos. El rey escapa. Y Mari sale tras él. Porque quiere salvarlo. En el fondo. Sigue siendo su padre. Llegan a la sala del trono. Y empiezan a luchar. Por fin veremos las habilidades mágicas de Mari. Demostrando que es muy poderosa. Pero el bicho ese. La manipula. Hablándole como su padre. Por lo que Mari pierde el impulso. De acabar con el malo. El rey va a matarla. Sin antes confesar. Que es el rey demonio. Abaddon. Y va a acabar. Con todo el mundo. Mari en vez de asustarse. Se enoja con el demonio pendejo. Y lo regaña. Por no haberle dicho antes. Que era un demonio. Así no hubiera tenido que tratar mal a Lloyd. Pues al tratarse de una amenaza sobrenatural. Él podría haberle ayudado. Desde el principio. Se arrepiente por haberle hablado feo a Lloyd. Sabe que le debe una disculpa. Por lo que trata de sobrevivir. A como de lugar. Sale corriendo del salón. En búsqueda del prota poderoso. Para que derrote de una vez por todas. A este maniático. En la otra habitación. Siguen peleando con el pendejo. Que está infectado con el Trent. Que es básicamente. Un árbol demoniaco. Y es con lo que el rey demonio. Lo puede controlar. Selen como la loca que es. Le pide al pendejo poseído. Que la ataque. Y le rasgue la ropa. Para que Lloyd pueda venir a rescatarla. Y la levante. Y la levante. Semi desnuda del piso. A ver asqueroso. Quítate esa imagen de la cabeza. Si no quieres que llame a la policía. Te estoy observando. Pero el cinturón la protege. E inmoviliza al bicho este. En eso llega Lloyd. Y con lo pendejo que es. Cree que Mertofan está borracho. Y se puso un disfraz feo de bicho. Por lo que empieza a echarle un discurso. Sobre moralidad militar. Y demás cosas pendejas. A este poseído le vale madre. Si lo empieza a atacar. Pero nuestro prota. Lo vence de un cabezazo. Mari llega a la sala. En ese preciso momento. Se quita por el rey demoniaco. Convence a Lloyd. De que derrotó al malo. Diciéndole que ese viejito verde. Asqueroso. La venía acosando. Y le pide que lo limpie. Con su pañuelo. Por lo que este pendejo. Se la cree toda. Escribe la runa antigua. Y lo limpia. De esa forma. Purifica al rey de Asami. Y derrotan al demonio. Que lo tenía poseído. De paso cura la herida. De la mano de Mari. Por lo que ella le agradece. Con una noche. De pasión. Perdón. Eso no era. Un abrazo amistoso. Nuestra prota. Derrotó a un demonio. Y ni cuenta se dio. Es más. Cree que la más poderosa. De esta historia. Es Mari. Y él es alguien debilucho. Todo porque proviene. De una aldea. Muy poderosa. Muchos me preguntan. ¿Dónde puedo comprar? Mangas. Ropa de anime. Figuritas. Suculentas. De las mejores waifus. Básicamente. Mercancía de anime. En la descripción. Te estaré dejando. Las mejores tiendas. Por los mejores precios. Para que puedas comprar. Todo lo que estás buscando. ¿Todo? Sí. Absolutamente todo. Y con todo. Me refiero a. Todo. Y solamente por hoy día. Obtendrás. Los mejores descuentos. Al otro día. Lloyd ya se está cambiando. En su cuarto. Pero de la nada. Llega Alka. Y lograba. Encuerado. Eh. No, 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 no. Eso es extremadamente ilegal. Cuando sale. Tiene puesto el uniforme. De la academia militar. Es su primer día de entrenamiento. Resulta. Que antes de que Rijo. Y Selen. Pidieran que Lloyd. Pudiera ingresar a la academia. Como recompensa. Por haber encontrado a la princesa. Alguien. Ya lo había pedido. Y fue Alan. Pero. ¿Por qué Alan? Resulta. Que la noche del ataque. De los bichos gigantes. Lloyd se encontró con Alan. De camino al castillo. Este estaba muy asustado. Por el ataque. Por lo que Lloyd. Lo animó. E inspiró. Para que salvara. A un montón de gente. Y gracias a su labor. Le concedieron un deseo. El cual fue. Que Lloyd. Entrara a la academia. Alan. También le pidió. A nuestro prota. Ser su discípulo. Para aprender. A atraer. A todas las morras. Bajo sus pies. Y no darse cuenta. Ah sí. Y también para mejorar. Sus habilidades. De lucha. Claro que sí. Cuando llegan a la academia. Nos damos cuenta. De que Chrome. Recuperó su trabajo. Y ahora. Reemplaza a Mertofand. Quien fue condenado. A trabajos forzados. En Kunlun. Por otra parte. Mari decidió. No regresar. A su vida. De lujos. Como princesa. Sino quedarse. Como una bruja. Sin ley. Ni orden. Estos tres. Están recolectando basura. En un pueblo cercano. En donde existe. La leyenda. De una espada sagrada. En una piedra. Que solo puede ser sacada. Por alguien. Con mucho poder mágico. Acumulado. Nadie. Lo ha logrado. Pero ya sabemos. Cómo va la historia. El prota. Sin ningún esfuerzo. Saca la espada. Por lo que se la llevan. A la capital. Ya en la academia. Están entrenando. Fuertemente. Para el enfrentamiento anal. Que pendejo anal. Para el enfrentamiento anual. Con la academia rival. Rokuyou. Ahí es donde entra. La instructora. Klein. Quien es la encargada. De explicarles. Los tipos de magia. Y cómo usarla. Se tienen tres principales. La magia de cánticos. La cual consiste. En pronunciar palabras. Para hacer hechizos. Los sigilos. Se escriben imágenes. Y textos. Sobre las cosas. Para invocar magia. Y por último. Los conductores. Que son objetos mágicos. Que canalizan. Y potencializan la magia. Cada uno tiene su ventaja. Y desventaja. Ya en la práctica. Tienen que utilizar. Cualquier tipo de magia. Y evidentemente. Eloy. Te destruye. Todo lo que toca. Por lo que lo sacan. De la competencia. Competirán. Rijo. Selen. Y Alan. En la práctica. Selen se interesa. Por la magia de sanación. Una de las más complejas. Básicamente. Porque si llegan a curar. A un herido. Con un objeto extraño. En el cuerpo. Podría infectarse. Y empeorar su situación. De salud. Todos se interesan. En esta magia. Pero necesitan a alguien. A quien curar. Por lo que lanzan. A Alan. De las escaleras. Ahora el problema. Es que está lastimado. Para participar. En la competencia. En casa de la bruja. Llegan dos hermanas. Philo. La más grande. Y Mena. La más bajita. A preguntarle a Mari. Si tiene información. Sobre a una mercenaria. Llamada Rijo. En eso llega Lloyd. Y el instinto de Philo. La impulsa a atacarlo. Ya que su presencia. Es muy amenazante. Pero nuestro muchacho. Neisimuta con el ataque. Por lo que le pide. Que sea su maestro. Que hará todo. Lo que le pida. Jejeje. Si. Todos pensamos lo mismo. Pedirle que limpie la casa. Obviamente. Lloyd. La rechaza. Mari al ver esto. Las manda a volar. En eso llega Alka. Se llena de celos. Y se desquita. Con la pobre Mari. Convirtiéndola. En una mariposa. Amigo. Déjanos por lo menos. A una morra. Las traes a todas locas. Por ti. Pinche desgraciado. En la noche. Pasa el efecto del hechizo. Y Mari. Vuelve a la normalidad. Pero está. Desnud. En la sala. Y precisamente. Entra Lloyd. Y la ve. Suerte que tienen algunos. Al otro día. Están entrenando. Fuertemente. En eso llega la directora. De la academia. Rocuyou. Y las dos hermanas de antes. Quienes son alumnas. De esta academia. Rijo se paraliza. Cuando se da cuenta. Que la directora. Es su hermana de orfanato. Quien fue la que le dio. El brazo biónico. Que tiene. Ella intimida a Rijo. Y esta queda desanimada. El resto del día. Lloyd. Corazón de melón. Belladona. Quiere animar a Rijo. Por lo que le pide consejos a Mari. Pero sin decirle. De quien se trata. Por lo que ella cree. Que se trata de ella misma. Por lo que pasó la noche anterior. Así que le aconseja. Que la invite a una cita. Y eso es lo que hace. Al otro día. Va donde Rijo. Y la invita a tomar un cafecito. Cosa que no le agrada mucho a Selen. Por lo que los espía en su cita. Rijo está nerviosa en la cafetería. Lloyd le pide que confíe en él. Que no la va a dejar sola. Por lo que ella le cuenta su historia. Y como a su hermana la manipuló. Para colocarse la prótesis mecánica. De Midrill. Artefacto creado para canalizar. Y drenar poder mágico de su portador. Para lograr sacar la espada sagrada. Pero tendría que sacrificar. Su propia vida. Por lo que sí. Esta desgraciada. Solamente se quería aprovechar de Rijo. La historia la escucha también Selen. Y se conmueve. Hace que la apoya totalmente. Para derrotar a las locas de la academia. Llega el día de la competencia. Y anuncian los premios. Dinero. Y la espada sagrada. Cuando ven eso. La directora y Rijo. Están sorprendidas de este acontecimiento. Cuando van a empezar. Cambian los planes. Y la directora participará como un estudiante. Necesita ganar esa espada como de lugar. Seguro no le ponen problemas. En esta historia no les importa mucho. La edad de los personajes. Como ven esta situación. Chloe le pide a Lloyd. Que participe. Para que el equipo esté más equilibrado. Empiezan los encuentros. Se puede usar todo tipo de magia. Pero no golpes físicos. El primer encuentro. Es de Selen versus Philo. Todo bien. Pero cuando el cinturón de Selen. La defiende. La descalifican. Porque se considera un golpe físico. Así que gana Philo. El segundo enfrentamiento. Es de Lloyd versus Mena. La cual le lanza una burbuja de agua. A la cara. Para que se ahogue. Pero es el prota. Este aguanta la respiración. Como por ocho horas. Así que cambia de estrategia. Y lo encierra en un muro de agua. Pero Lloyd se defiende. Con un hechizo todo chafa. Pero como está bien pinche roto. Termina ganando. Diciendo que pronunció mal. El encantamiento. Una vez más. Dice que es débil. Bla bla bla. El último encuentro. Es entre Rijo. Y la directora. Quien le quita la prótesis a Rijo. Sin eso. Sabe que ella no puede invocar magia. Pero la mercenaria. Es mucho más inteligente. Antes de la pelea. Le pidió a Cloy. Que le enseñara magia de sanación. Y con ello. Logra destruir su brazo. Para atacar a la directora. Y luego. Sanarlo. Lo que la dejó en el suelo. Para rematarla. La intimida. Con la invocación de magia de cántico. Y es tan efectiva. Que la directora. Por el miedo. Se desmaya. Rijo confiesa. Que ella estaba muy débil. Como para hacer este tipo de magia. Y todo era una mentira. Esta vieja sabrosa. Está desesperada. Por conseguir la espada. Así que manda averiguar. Quien la sacó de la piedra. Dicen que fue la bruja del este. Por lo que amenaza a Filo. Para expulsarla. Para que vaya a buscar. Lo que más protege la bruja. Haciendo referencia. A que tenía que secuestrar a Lloyd. Pero esta pendeja. No la entiende. Y cuando llega. Se roba la bola de cristal de Mari. Y deja una nota de rescate. Diciendo que deben de llevar la espada. Al faro. Para recuperar. Lo más preciado. Al rato llega Lloyd. Y ve que todo está desordenado. Ve la nota y cree que secuestraron a la bruja. Por lo que se va junto con Alan a rescatarla. Llegan al faro. Y Filo reta un duelo a muerte a Lloyd. Para demostrar lo fuerte que es. Nuestro muchacho termina aceptando la determinación de Filo. Como él cree que es extremadamente débil. Le pide a Filo que el duelo sea una competencia de fuercitas. Ella cree que es raro. Pero termina aceptando. Esta rubia comienza ganando. Pero Lloyd no se rinde. Y manda un hechizo que los hace volar. Y termina ganándole a Filo. Momento. ¿Por qué carajos estaban tan igualados? No lo che. Esta rubia en vez de enojarse. Le pide a Lloyd que se case con ella. Pero a nuestro muchacho solo le importa. Que pasó con Mari. A lo que ella le responde. Que se debe estar en su casa. Ya que nadie se la llevó. Mientras eso pasaba. Alan fue atacado por una estudiante de esa academia. Pero Mena lo ahoga con una de sus burbujas. Porque no le gustó como la directora trató a su hermana. A lo lejos la morra malvada ve que la traicionaron. De la ira arroja la bola de cristal al suelo. Y de ella sale Alka. Quien al notar que no está Lloyd. Golpea a esta pobre mujer. Y sale volando. Las dos hermanas están investigando unas desapariciones extrañas. En un bosque cerca de la ciudad por petición del rey. Mientras los demás están preparándose para las vacaciones. Lloyd decide irse a trabajar a un hotel cercano. Que le recomendó el señor Kron. Cosa que no le gustó ni a Mari ni a la enana. Pero aún así se va. Cuando llega al hotel el calvo que atiende cree que Lloyd lo va a matar. Por la presencia tan imponente que tiene. Pero al ver que es un buen muchacho. Le muestra el hotel y de paso le presenta a Kikyo. La supervisora de servicios generales. Ella se aprovecha de Lloyd y lo manda a limpiar todo. Cosa que él hace sin mayor esfuerzo. En este sitio ocurren desmayos. Y las personas entran en coma por razones desconocidas. Ahora nuestro muchacho tiene que atender a un millonario que ha invertido mucho dinero en el bosque de Ciprés. Y está preocupado porque se va a convertir en una zona de conservación. Debido a los problemas que mencioné. Cree que el hotel es responsable de los desmayos de las personas. Por eso arregló para su hijo una cita matrimonial con la hija de un millonario. Ahora nuestro prota tendrá que ganarse la confianza del millonario. Para que lo haga confesar que él es el culpable de los desmayos. Cosa que logra Lloyd sin mucho esfuerzo. Porque habla sobre las plantaciones y demás. Pero aún así no logramos encontrar al culpable. En la noche Kikyo visita el cuarto del millonario. Resulta ser que ella es una infiltrada para investigar lo que pasa en el hotel. Resulta que hay una plantación de Trent. A los alrededores del hotel y eso es lo que produce los desmayos. Pero aún no se sabe quién lo está produciendo. El rico cree que el usario del tren está en el hotel. Y tiene que ser muy poderoso. Con eso Kikyo piensa que es Lloyd. Por lo que el millonario le da una crema para que pueda purificar al portador del Trent. Así es, no sabemos todavía quién es el culpable. En la mañana Rijo llega al hotel para poder relajarse. Y gastar el dinero que ganó en la recompensa. Por lo que pide un masaje de cuerpo completo. Y envían a nuestro prota a atender la solicitud. Cuando lo ve entrar se sonroja al pensar que Lloyd va a tocar todo su suculento cuerpo. Pensando que puede terminar en un masaje con final feliz. Pero le pide que por favor a quien más haga el masaje. A lo lejos se escucha un grito. En ese momento llega la hija del otro millonario a la cita del matrimonio. Y resulta ser Selen. Se cambia y entra al restaurante del hotel. Todos están esperando al hijo del millonario. Pero Selen ya está ideando todo un plan para matar al hijo. Y escapar porque su amor por Lloyd es genuino. O bueno, eso es lo que piensa esta loca. En ese momento entra el hijo del millonario. Y resulta ser Lloyd. Por lo que Selen emocionada cambia de actitud y se lo lleva para un armario. Para hacer cosas de adultos. Lloyd mi rey conquistador de waifus. Por favor hazle caso a alguna. Antes de que Selen violente fuertemente a nuestro prota. Llega Rijo y la calma. Le explica que Lloyd está reemplazando al hijo del millonario. Porque se desmayó también. Este resulta ser Alan. Se dividen para poder investigar. Selen se lleva a Lloyd a un lago. Y tienen una cita. En ese momento de cercanía Selen le confiesa que confía plenamente en Lloyd. Por todo lo que ha hecho por ella y por los demás. A lo lejos Kikyo está buscando el momento justo para aplicarle la crema purificadora a Lloyd. Cuando salen del lago y nuestro prota se queda solo. Aprovecha eso para explicarle cómo hacer un masaje. Y como nuestra prota es bien inocente. Se deja manosear sin ningún problema. Bueno inocente o no. De todas formas nos íbamos a dejar manosear pinches puercos. Esta vieja le frota la crema por las partes visibles del cuerpo. Pero no ve que hayan cambios. Solo le hace falta frotarle la crema en la espalda. Y la pinche puerca le va metiendo lentamente la mano en el pantalón. Con eso llega Selen a interrumpirla y sale corriendo. Cuando por fin iba a pasarle la crema por la anaconda de nuestro muchacho. Selen se lleva a Lloyd a unos baños termales que son mixtos. Para poder verle todo el potencial al prota. Pero cuando están entrando llega Rijo, Mari, Alca, Filo y Mena a los termales. Y arruinan los planes de Selen. Para sobrepasar los límites físicos con Lloyd. Y bueno fanservice que por obvias razones. Y como tengo que alimentar a toda Venezuela. No puedo permitir que este video sea desmonetizado. Así que utiliza tu imaginación. Y piensa en cosas puercas con estas waifus y con nuestro prota. En el hotel están hablando los dos millonarios sobre el problema de la plantación ilegal de Strand. Ya que todos sospechan de todos. Hasta del calvo. Pero el papá de Selen dice que los árboles que han comprado. Han sido negociados con la familia de Alan. Por medio de un guay de gafitas. Quien resulta ser el asistente del millonario. Y si adivinaste. Este desgraciado es el responsable de todos los desmayos. De hecho se puede transformar en un árbol todo feo. Y ahora está atacando a Kikyo. En ese momento llega Papiloid y quien estaba buscando a Alka. Pero como ve al wey todo diabólico. Piensa que se disfrazó como un árbol para sorprender al jefe. A este punto ya vas entendiendo que nuestro prota es más pendejo que los que no se suscriben a este canal. Gay si no te suscribes. Los árboles los empiezan a atacar. Y un árbol más grande se dirige al hotel a matar a los millonarios. Pero en ese momento llegan los demás personajes a salvarlos. Ellos trabajan en equipo pero no es suficiente. Wey que te pasa. Hace tiempo que no lo hago me emocioné. Pero no es suficiente para vencer al villano. En eso llega Lloyd para golpear al bicho ese en el núcleo. Cosa que no le cuesta mucho y termina venciéndolo. En el bosque está Alka enterrada en el suelo. Por una runa antigua. Entre los árboles está el hermano de Lloyd Soma. Quien gracias a que sacaron la espada sagrada sus poderes mágicos aumentaron. Y por eso pudo atrapar a Alka. ¿Qué carajos está pasando? No la che. ¿Qué chucha sabes entonces? Facebook es azul debido a que Mark Zuckerberg es daltónico. ¿Qué? En la mañana cuando todo se aclaró piden disculpas entre sí por las sospechas. El papá de Alan seguirá aportando para la conservación de los árboles. Que están cerca del hotel. Y por las molestias Kikyo se quedará más tiempo trabajando para el calvo. Pasan los días. Mikona es una estudiante de la academia Sammy. Que visita de vez en cuando a Mari en su casa. Un día después de un enfrentamiento con Philo va a la casa de Mari para que la cure con su magia. Ella está profundamente enamorada de la bruja. Pero nunca se lo ha podido confesar. Así es. Unas ricas y suculentas tijeritas papá. Pero cuando están hablando bien cómodas. Llega Lloyd a la casa. Por lo que Mari deja a Mikona sola en la sala para irse con Lloyd a cocinar cochinados. Bueno, comida. Esta mujer que quería escuchar Netflix con la bruja se va llorando. Pasan los días y Shoma lleva a Mikoma con una especie de cura. Donde le preguntan qué quiere hacer. Y ella solo quería arrebatarle la vida a Lloyd por quitarle a su amada. Para eso Shoma le da un cóctel especial que le dará un poder intenso. Agua de insectos de Abaddon. Y la otra pastillas de Trent. La idea es que escoja uno de los dos. Pero la muy desquiciada se toma ambas cosas. Seguramente se va a morir. Pero no. En vez de eso se empieza a transformar en una especie de avispa culona con superpoderes. Momento. El pendejo de Shoma sabe que quieren matar a su hermano. Y no hará nada para evitarlo. ¿Qué carajo se está tramando? En la casa de la bruja Lloyd hace el desayuno para Mari. Pero ella quiere que se lo den en la boca y el güey este acepta sin más. Pero en eso llegan Selen, Rijo y Filo. Que ahora estudian en esta academia. Los cadetes tienen la misión de capturar a una serpiente en cierto calabozo. Llegan al castillo y todas las morras se pelean por quién va a ir con Lloyd. Pero en eso llega el rey que resulta ser un viejo verde que trata de ser cool. Pero se ve patético. Luego les explican la misión. En otra parte de la ciudad está el cura y Shoma. Hablando de la serpiente que está en los calabozos. Ellos también la están buscando. Alka está detrás de estos dos pero siempre llega tarde. Por lo que busca a Mari para que la guíen en el camino de los calabozos. En el calabozo, Filo y Selen interceptan a Rijo. Preguntándole si está enamorada de Lloyd. Pero ella está indignada porque lo hacen precisamente en esta misión. En eso suena un gran ruido. Resulta ser Mari y Alka cayendo del cielo. Pero la enana deja sola a la bruja y empieza a romper paredes para hacer un atajo. Mari se va sola y encuentra a Mikona convertida en un Trent. La loca despierta y se pone feliz de ver a Mari. Esta dice que quiere matar a Lloyd por haberle quitado el amor de su vida. La penteja de Mari cree que se refiere a que el prota le robó al chico que le gusta a Mikona. Y lo empieza a imaginar en unas escenas muy... No le hagas eso a nuestro muchacho. Malditas Fuyoshis. Una vez una de estas me quiso meter una zanahoria en el culo. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Ahora solamente quiere saber el nombre del pendejo que le robó a Lloyd. Pero Mikona la atrapa. Porque solo así vendrá nuestro prota a buscarla y aprovecha para abrazarla y manosearla. En eso llega Lloyd y lo comienza a atacar. Pero nuestro muchacho sigue siendo mucho más fuerte que ella. Rijos, Selen y Filo buscan a la serpiente pero llegan al punto de la pelea. Y Mikona aprovecha para atacarlas. Pero Lloyd se pone en su camino, recibiendo el golpe por ellas. Sus amigos lo inspiran a ser mejor cada día. Por eso aumenta su fuerza. Y pelea con todo contra Mikona. Todos caen por un hueco del suelo a otro piso. Sigue la pelea y ella lo golpea con todas sus fuerzas. Pero Lloyd la manda volar. Como cayeron a otro piso, escuchan una voz. Que resulta ser la serpiente que estaban buscando. Esta le habla a Lloyd con mucha familiaridad. Es la bestia guardiana de Kunlun. Su deber es proteger los sellos sagrados de los poderes de la gema de Alka. Es decir, de la jefa de la aldea. Pero está ahí porque una vez esta enana odiosa intentó hacer unas botas con su piel utilizando la espada Excalibur. Y huyó. Pobre serpiente. Pinche enana culera. Comparte este video con la enana que se quiere comer tu serpiente. Así es, doble sentido papá. Y como eres otaku creo que no lo vas a compartir. En ese momento llega el cura. Este sostiene un aura llena de maldad. O eso es lo que parece. Lo más importante es que se llama Sou. Alka aparece de un golpe. Entre la confusión, Sou ataca a la serpiente. Porque está buscando debilitar el sello de Kunlun. Para desequilibrar las fuerzas del mundo. Cuando se lo quita, mata a la serpiente. Y empieza a burlarse. Ya que los poderes de Alka ya no existen. Pero esta le da tremendo golpe en la cara. ¿Cómo carajos está pasando esto? ¿Por qué sigue teniendo tanta fuerza? Ni ella misma lo sabe. El cinturón de Selen empieza a hablar de la nada. Resulta ser el espíritu de la serpiente. Esta enana pendeja había olvidado que le quitó un trozo de piel a la serpiente. La convirtió en un cinturón. Y la vendió a un buen precio. Sou se escapa con una runa antigua. Diciendo que hará todo lo posible para abrir el último calabozo. Todo está a punto de derrumbarse. La destrucción de este sitio es inevitable. Alana va entrando pero ve a lo lejos la figura de un dragón. Saca fuerzas de sus nalgas y trata de confrontarlo. Pero todo ya había terminado y todos piensan que él es el héroe que eliminó al dragón de este calabozo. Es más ahora es llamado como el cazador de dragones. Cuando no hizo nada para merecerlo. Es más es tremendo... Cabro. Que le tiene miedo a todo. Y por pura suerte llegó a donde está ahora. Esta enana culera escapa con la bola de cristal. Ella sola. Dejando que los demás se salven por su propia cuenta. Ya en la casa de la bruja están celebrando que sobrevivieron. Y llega Alka para secuestrar a Selen y llevársela a Kunlun. Más adelante llega una invitación a un duelo de exhibición. Entre los pueblos de Asami y Gio. Para demostrar que se normalizaron las relaciones entre los reinos. Por lo que proponen al mejor guerrero del reino. El joven legendario cazador de dragones. Diamante de la oscuridad. Gran hijo de fruta. Alana. Y un completo gancho sumare con una suerte bien cabrón. Al cuidado de Mena. Este pobre hombre fue llevado a la fuerza. Los demás van para Kunlun. Pero tienen que ir caminando porque Alka no puede usar sus poderes por ahora. Por lo que para llegar al reino deben de pedirle ayuda a otra enana. De hecho ella si es una enana ya que proviene de la especie de los enanos. Euk. Euk Gio. La verdad que nunca aprendí a pronunciar su nombre. Le voy a decir Euk. Y tiene como 100 años. Ella es la guardiana de Kunlun y del último calabozo. Empuja a todos a un portal que los teletransporta a Kunlun. Que parece ser una aldea normal. Pero cuando llegan. Todos se sienten aterrados por la sensación de peligro constante que hay en el aire. Porque la gente es extremadamente fuerte. Y ágil. En eso aparece el abuelo de Lloyd. Pirit. El señor de los cielos. Por lo que Philo le pide que sea su maestro. Ya que ella siguió su estilo por cuenta propia. El cual resultó ser un entrenamiento para bajar de peso. Algo así como el cardio. Que nunca haremos con ella. Así es. El estilo de esta rubia era puro cardio papá. Chloe y Kron van buscando a Mertoman. A los campos de trigo de Kunlun. Pero está muy cambiado. Ahora es fanático de la agricultura. Y está bien pinche mamadísimo. En la casa de Alka se encuentran con la familia de Lloyd. Van a brindar porque nuestro prota regresó a casa como un soldado. Mertoman hizo la comida. La cual contiene criaturas mitológicas. Lo que le produce un poquito de azco a las wives. La familia de Lloyd está a punto de irse. Y preguntan cuál es la novia oficial del prota. La tía vota por Rijo. La abuela vota por Filo. Pero Alka los echa a todos a patadas. ¿Ya te diste cuenta? Sí. Todas estas waifus de alguna u otra forma se ven involucradas con nuestra prota. Y quieren escuchar Netflix con él. Yui y Alka hablan sobre la situación con So. Y tienen que hacer algo o todo. Se irá al carajo. Ya que Vitra está a punto de recuperar la memoria. Eso no le conviene a nadie. Alka quiere esperar. En una de las habitaciones están las waifus peleándose por quién es la favorita de la familia de Lloyd. Insisten que es Rijo porque tiene ropa cara que ellos mismos le dieron. Y como es cara Rijo se la quita para poder venderla. A esta chica le encanta el dinero. De hecho es la única razón por la que vino a esta aldea. Y hace todo lo que hace por dinero. Mertoman se disculpa con la princesa María. Ella le pide que le cuente quién lo incitó a hacer todo lo que hizo. Él no recuerda mucho pero un mercader le entregó un huevo para dárselo al rey. Desde ahí empezó a ser controlado por la maldad. Así es. So estaba detrás de todo esto desde un principio. En la mañana todos salen temprano a buscar la forma de reencarnar a Vitra. Pero hay cierta tensión entre Lloyd y Rijo. Por lo que pasó en la noche. No lo dije pero pues básicamente nuestro prota vio en calzones a la morra esta. Pinche prota suertudo. Llegan al último calabozo. La prisión del fin del mundo. Donde solo hay demonios raros. A los que residentes de Kunlun se les recomendó derrotar. A los monstruos que puedan escapar de esta prisión. Vitra es el guardián del calabozo y protector de Alka. Ya te vas dando cuenta que esta enana es la más poderosa. Pero la más pendeja a la vez. Ya que hizo un bolso con el que es su protector. O su punto débil por así decirlo. Ya que si este muere ella se queda sin poderes. El último calabozo existe para hacer que el subconsciente colectivo. Piense que las cosas sucedan por alguna razón. Es decir como super runas poderosas que controlan al mundo. La cuestión está en que en el estado de Vitra. Los poderes de Alka están fuera de control. Y si utilizan la llave, la espada sagrada. Posiblemente los demonios salgan de la prisión. Salen entrega a Vitra a Euko para la restauración de su cuerpo. Y empieza a cocinar como si fuera un tutorial de YouTube. ¿Qué le pasa a este anime? El caso es que sellan a Vitra en un huevo y golpean a Alka. Ella se empieza a debilitar porque ya no está ligada al último calabozo. Ahora es solo una señora mayor en el cuerpo de una niña. Débil y pervertida. Mientras esperan a que Vitra salga. Se van a ir para Asami. Al evento en que participará Alan. Antes de irse, Euk se va con Alka al bosque. Con una vibra un tanto misteriosa. La atrapa en un hueco. Como declaración de guerra. Ya sabe dónde está la espada. Selló los poderes de Alka y atrapó a Vitra. Porque está aliada con Zoe Shouma. Esta enana quiere reconstruir al mundo. Rompiendo el sello del último calabozo. La deja atrapada y se va para la salida con los demás. Los despacha a todos y se queda esperando a Lloyd. Cuando llega le dice que no encuentra a Alka. Que debería de ir a buscarla al bosque. Cuando salen de la cueva. Euk menciona que cerró el portal para que Alka no molestara. Y que no alcanzó a salir Lloyd. Por lo que tuvo que dejarlo. Pero Mertoman así salió. Por lo que todos se van al pueblo. Rijo vende la ropa que consiguió en Kunlun. Excepto la ropa interior. Porque no quiere vendérselo a un pervertido. O sea nosotros. En eso llega Mena. Y van juntas al hospital a ver a la directora de la academia. Que se recuperó del incidente. Trata de recordar quién le pidió conseguir la espada. Ella recuerda a un viejo verde. Que estaba acompañada con un infante. Que chupaba un dulce. Rijo piensa en Euk. Pero no está segura de su presentimiento. Así es. Estos tres ya venían confabulando todo esto desde el principio. Van al estadio para revisar los preparativos. Y a lo lejos ven al rey. A Sou y Shouma. Por lo que Rijo va a advertirle al rey. Sobre el peligro que presiente. Solo les hace caso. Porque son amigas de la princesa María. Alka está preocupada por la exhibición. Y todo lo que pueden llegar a ser estos desgraciados. Con eso llega Lloyd a salvarla. ¿Cómo carajos la encontró? Hace tiempo él también se cayó en este hueco. Cuando estaba pequeño. Y porque había una piedra enorme. Van saltando por el bosque hasta llegar a la aldea. Lanzan a Lloyd por uno de los cañones que tenían. Para alcanzar a llegar al evento. Y detenga a la enana de Euk. En Asami. Mikona está peleando con Alan a muerte. Sou de alguna forma forma un imperio. Y le pide al rey que hiciera una alianza. Para conquistar al mundo. Pero el rey se niega rotundamente. Por lo que Euk comienza a actuar. Pero en eso llegan las waifus de Lloyd. Quienes se enteraron de todo. Y tratan de detenerla. Esta enana lanza un montón de grillos enormes sobre el pueblo. Pero la gente estaba preparada para pelear. Porque eran cadetes de la milicia. En la parte alta llega Mertofán. A pelear contra el hermano de Lloyd. Y enseñarle el estilo de la agricultura tradicional. Se transforma en el agricultor exhibicionista 3000. Ataca con la guadaña de Adamus. Y la tabla del destino. En este punto se cree que Shoma dejó la aldea. Porque quería dejar la agricultura. Pero este deja en claro que no se aburrió de la vida del campo. Sino del mundo como tal. Y quiere que su hermano pueda vivir la vida que quiere. Como el guerrero que sueña ser. Por eso quiere agitar al mundo un poco. Y golpea al tipo en calzones. En otra parte del estadio. Mikona acaricia a Mari. Pero Filo la patea. Alan trata de salvar al rey. Y alcanza a cortarle el brazo a Sou. Pero por dentro está hecho de magia. Resulta que está hecho de runas antiguas creadas por Alka. Cuando el mundo era un caos. Para ser el símbolo de la paz. Y tenía que morir cuando el mundo se ha salvado. Pero nunca sucedió. Desde hace muchos años continúa existiendo. Lo único que quiere es matar a Alka. Para por fin dejar de existir. Y que alguien más se convierta en un héroe. Y él pueda convertirse en la fuerza de todos los males. El héroe que busca es Lloyd Belladonna. Y como si lo hubiera invocado. Aparece de los cielos el prota de esta historia. Todos se sorprenden un montón de que haya llegado. Pero Lloyd solo estaba demasiado preocupado. Por alcanzar a ver la pelea de exhibición de Alan. Este pendejo ni ha enterado. Y por más que se lo expliquen. No va a entender ni un carajo lo que está pasando. Euk está sorprendida. Porque Lloyd llegó sin usar la puerta. Pero más se sorprende de lo pendejo que es. Porque cree que huyó solo porque no pudo revivir a Vitra. Este muchacho no tiene remedio. Para poder hacer algo. Marie convence barra engaña a Lloyd. Que por culpa de los huevos que eclosionó Euk. No ha podido empezar la exhibición. En eso el pendejete este. Se acuerda que tiene que destruir el huevo de Vitra. De esa forma Alka recuperará sus poderes. Así que le pide amablemente a Euk que se lo entregue. Obviamente no se lo va a dar. Pero lo saca del bolsillo. Por lo que Lloyd le lanza semejante piedra. Antes de caer lanza una runa enorme al cielo. Que invoca un gigante de piedra. El cual absorbe a Mikona. Este monstruo de piedra le lanza un puño a nuestro prota. Él lo detiene con sus manos. Destruyéndole el brazo. Pero esa cosa se regenera. Lloyd trata de golpearlo. Pero el gigante de piedra se cubre con Mikona. Lo que hace que Lloyd pierda la concentración. Marie tiene la teoría de que Mikona es la fuente de regeneración del monstruo. Si logran quitarla podrían vencerlo. En eso esta cosa le está dando la golpeza de su vida a Lloyd. Que en sus pensamientos de bajo autoestima. Se reconoce como muy débil para ganar. Pero Mertofang lo defiende. Y lo motiva a seguir sus sueños. Que no puede morir ahí. Se levanta y recuerda sus motivaciones. Mientras Marie le grita a Mikona para que salga de trance. Pero no responde. Por lo que Rijo le grita que si sale de trance. Marie le va a dar su ropa interior. No creo que salga. Maldita seas esta pervertida se despierta. Vuela y le quita los calzones a Rijo. Todos queremos ser Mikona en estos momentos. En otra parte. Selen le quita el huevo de Vitra a Eug. En vez de romperlo. Solo lo regaña. Y empieza a castigarlo con sus pendejadas. Hasta que el Vitra se libera del huevo. Ya que no podía seguir soportando tanto castigo por parte de esta rubia loca. Hasta le pide disculpas. Eug le pide ayuda a Sou y Souma. Pero ellos están grabando una película sobre el nuevo héroe de esta generación. Admitiendo que es un digno sucesor del título. En ese momento empiezan a caer piedras del cielo. Vitra rompió su sello. Por lo que Alka recuperó sus poderes. Pero antes de que pueda darle unos buenos putazos a la enana de Eug. Souma y Sou las salvan. Se despiden de Lloyd. Diciendo que ya tienen suficientes tomas de él para editarlas. Pronto le seguirán mandando cosas intensas y malvadas a Lloyd. Básicamente el pendejo de su hermano quiere hacer que se cumpla sus sueños. Este viejo de acá quien es un héroe histórico. Quiere morir y para eso tiene que tener un sucesor. Y convertirse en un villano. Y esta enana quiere reconquistar el mundo. Lo peor de todo es que nuestro héroe es un pendejo que no entiende. Y nunca entenderá nada de lo que está pasando. Y por si eso no fuera suficiente. Alka es la más poderosa. Pero la más pendeja al mismo tiempo. En fin. Si quieres que resuma la siguiente temporada. Este video tiene que llegar a los 20.000 me gustas y 2.000 comentarios. Y por favor sígueme en Instagram. Dale a me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un esplendido día. Y hasta la próxima.